Es un 0-4 en la transificación lo que tiene el equipo. ¿Cómo está la plantilla? ¿Cómo la ves? Bueno, con ganas de seguir trabajando. Supongo que preocupados un poco cada uno por salvar la situación y empezar a ganar algún partido que nos dé esa confianza para afrontar los días mejor. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que ser a las mixtas. Así que el equipo tiene que adaptarse a una forma de juego que nos está costando un poco y que los rivales y la Liga cada vez es más competitiva. Entonces, bueno, estamos viendo que no hay ningún equipo que esté invicto ya en cuatro jornadas, lo que quiere decir que la Liga está súper igualada y nosotros tenemos que aumentar ese nivel para poder competir ahí. ¿Es una falta de adaptación, crees tú? ¿Qué es lo que le queda al equipo? Bueno, los partidos han sido diferentes todos. Yo creo que, bueno, el primer partido competimos muy bien, creo que lo tomé con la opción de ganar. De hecho, estuvimos ahí. Luego, bueno, los otros partidos, la verdad que, bueno, Palma pues tenía mucha calidad ofensiva, los otros cometieron muchos errores, con lo cual, bueno, no lo hicieron no poder ganar el partido. El tercero pues fue el peor partido de la temporada, seguro. Y en el último, pues la verdad es que, bueno, nos ha puesto arrancar, estar en el nivel y cuando quisimos en la segunda parte, bueno, en el último cuarto subida al nivel, pues ahorita lo ponemos con falta. Y, bueno, lo que nos da la impresión es que tenemos que salir desde el primer minuto al 100% e intentar, por lo tanto, todo el primer segundo para dejar las cosas claras al fin. Siempre es muy difícil, casi imposible mantener una regularidad los 40 minutos del partido, pero sí que lo que tiene el Fuerza Lleida es muchos altibajos y graves y eso le penaliza mucho en defensa del juego. Bueno, ya te digo, a mí lo que más me preocupa es la defensa. Que tengamos esos altibajos o que no tengamos esa constancia. Porque, bueno, no nos tiene que, bueno, hay que pesar tanto el que nos metamos o el que no estemos a gusto en el ataque con que tengamos que defender al 100% y que, bueno, que jugadores en el banquillo tienen a ver jugar y que van rotando y que hay que aprovechar el tiempo, tanto en defensa como en el ataque para apagar el tiempo. ¿Cómo ves los intentamientos de esta semana de la plantilla? Bien, creo que, bueno, estamos colgiendo los errores de comunicación, de intensidad, de, bueno, intentar presionar más y jugar un juego más rápido o más fluido. Creo que se están resolviendo los problemas. El problema es transmitirlo el viernes al partido, estar tranquilo y saber que el partido tiene los 40 minutos, pero que, lógicamente, desde el primer momento tenemos que marcar el ritmo que tenemos que jugar. La presión para cada jugador va por dentro, pero la presión puede en algún jugador de este partido. Bueno, bueno, cada uno tendrá sus preocupaciones a la hora de afrontar los partidos. Intento transmitir tranquilidad porque, bueno, lógicamente hay que trabajar al 100% durante toda la semana y el viernes es cuando hay que afrontar todo ese trabajo, como se ha hecho todo ese volumen, transmitirlo al campo y sobre todo que los jugadores, tanto los jóvenes como los menos jóvenes, pues estemos unidos y que nos dirigimos para corregir los errores y que, bueno, nos sintamos cómodos y respostados dentro del equipo. ¿Ahí dónde entra la cena de los veteranos? ¿Cómo entiendes de dar tranquilidad a los momentos más delicados? Bueno, más que tranquilidad, jugar con cabeza. Está claro que el ritmo tiene que ser el mismo, pero, bueno, hay gente que tenemos que pensar más y que tenemos que transmitir más tranquilidad o ayudar a cómo se tienen que hacer las cosas, intentar corregir esos pequeños errores que se pueden surgir durante el partido, que es más difícil que el entrenador tener que parar el entrenamiento, no es lo mismo que un partido que no puede pedir 10 tiempos muertos en 10 minutos para corregir todo, pero es ahí es donde tenemos que estar un poco más y, sobre todo, por eso, tenemos que aquí tiene que haber más comunicación en todos los momentos, pero es difícil. Contra West Hampton, porque va uno a tercera clasificación, una buena oportunidad a ver si puede ser un punto de inflexión este partido y conseguir la primera victoria que a nivel moral y de clasificación iría bien. Hombre, siempre viene bien ganar y ahora que veamos cuatro derrotas, yo creo que es el mejor momento para dar el cambio y, sobre todo, para afrontar los siguientes partidos con un poco más de confianza. Huesca, aunque lleve uno ganado, no es un mal equipo, es un equipo que trabaja, que lucha hasta el final y que nos va a poner las cosas difíciles. Entonces, está claro que si marcamos el ritmo del primer minuto, como he dicho antes, tendremos mucho ganado, pues es un equipo joven también, que puede empezar en la inexperiencia, pero que, lógicamente, si los deja jugar libremente, son jugadores con calidad y que pueden hacer mucho daño. Un poco lo que busca Huesca es también lo que buscáis vosotros, ¿no? Un juego dinámico, un juego fuerte en defensa, un poquito parecido a los equipos. Sí, bueno, nosotros tenemos que basarnos en jugar rápido, a intentar hacer los ataques rápidos con cabeza, buscando las ventajas y, al mismo tiempo, intentar retrasar lo posible el ataque de ellos. Porque, bueno, nosotros tenemos que pensar que no podemos jugar a 90 puntos, tenemos que intentar, nosotros, meter todos los posibles, lógicamente, llegar más de 70, 75, pero que no nos metan más de 70, porque se nos complica el partido y porque, bueno, exige estar al 100% en muchas facetas ofensivas que, lógicamente, pues, pueden surgir problemas a lo largo del partido. Sin embargo, si tienes una buena defensa, tienes un pequeño colchón para corregir esos errores que puedan surgir al ataque. Los problemas que estáis teniendo vosotros, Jorge, ¿les puede generar un poco de confianza a ellos y después vosotros aprendré? Bueno, yo creo que si ellos salen con confianza pensando que nosotros vamos a jugar mal, les podemos ganar de 20 fácil. Pero no nosotros, sino cualquier equipo que piense que el equipo contrario es inferior, ya de por sí, ya tiene un 50% del partido partido. Porque en esta liga no puedes pensar que el primero es muy bueno y que el último es muy malo, ni que la semana pasada jugué muy bien y me iba a meter 20 puntos o mi equipo va a ganar fácil. Porque, bueno, también pensábamos que Palma iba a ser un equipo que iba a estar súper arriba y ha perdido partidos importantes de más de 20 puntos. O sea que, bueno, es una liga muy competitiva en la que se tiene que respetar a todo. Perfecto.